La verdad que mostraron toda la línea y este año hay un lanzamiento que es una nueva máquina automotriz Un poquito más chica, de 5.500 litros de capacidad y un motor de 190 HP Y tiene toda la tecnología que tiene la hermana mayor, digamos Bueno, es una máquina totalmente de acero oxidable, excelente ancho de labor La verdad que Fartec creo que en eso es único, digamos, por la calidad del material y de la máquina Y bueno, auto propulsada, tenemos dos modelos, uno del modelo grande, 8.000 litros Y el lanzamiento ahora de la máquina de 5.000 litros Después, en cuanto a rastre, la gama arranca en 3.500 litros Sigue con 5.000 litros, 8.000, 9.000 litros Y desde el año pasado está la incorporadora, que tiene 4.500 litros de capacidad La empresa es de Marcos Juárez Y es una provincia que tiene mucho consumo de fertilizante Así que hoy es necesario porque si no, al momento de que entra la máquina a cosechar Se nota quién fertiliza y quién no Yo creo que si te vendemos una máquina y no tenemos asesoramiento técnico Se complica Así que dentro de la estructura nuestra el servicio es algo que sabemos que lo tenemos que tener Y realmente los técnicos que tenemos están capacitados Si bien hay muchas empresas que se dedican a brindar servicio Hoy el productor, por una cuestión de logística Una cuestión de que por ahí el contratista no llega a tiempo Compra su máquina Y una manera por ahí también de ser un poquito más eficiente Que cuando tiene las condiciones climáticas Tiene el fertilizante y no tiene la máquina Por ahí no obtiene el resultado que realmente quisiera Entonces por eso se decide comprar una máquina